Música Anoche conocí a una japonesa o china No pregunté que era, pero le gustaba la pinche loquera Así es que terminó aquí conmigo bien peda Y empezó a bailar la ropa a quitar Me quiso el cuello besar A lo que viniste aquí las rodillas se te balanceó Se hace un nombre raro, no lo podía pronunciar Soy el Azteca y vengo a conquistar Aprenda sin ti más quita Yo no te escogí, ni me escogiste a mi Así es que lo que tengas que decir No pierdas la pinche chance soy un cabrón Que manda en las calles como un pinche patrón Como un padrote manda a sus pinches viejas Me dice vamos pa' atrás Vía fiesta, eso cada pinche fin de semana Botellas de licor vacías en el suelo Al despertar en la mañana con esta vieja Totalmente desnuda, estas son las malas lenguas Entiende, cabrón de sol no hay duda Esta es una de las malas lenguas Japonesa, china, filipina, francesa Esta es una de las malas lenguas Mexicana, fuera morena, puertorriqueña Esta es una de las malas lenguas Que para hacer modelos con pinches y licón en las tetas Esta es una de las malas lenguas Hola como estas Mi nombre es el pinche Azteca Como te llamas empezó mi conversación Con ella una vez pam pam ante güera Como Lorena Herrera Posa azul, pelo largo, zapatilla Tarete en el ombligo y en la lengua Con novio, pero eso no es problema Mami después de tomarnos unas pedidas Me dice ven pa'ca deja presentarte a unas amigas Ya serán otras dos viejas parecían modelos El caliente le pedí una botella Al mes cero tres fueras y mexicano Que voy a hacer, mostrar interés Y ver con cual voy a amanecer Una vieja que me quiera mantener Como por dos meses que me des dinero Sin pinches intereses, que me des regalos Aunque no sea mi cumpleaños Yo con mis pinches garras, sus jefes bien trajeados Pinche vieja que maneja un carro del año Me da las llaves y anda quemando por el pinche barrio Esta es una de las malas lenguas Japonesa, china, filipina, francesa Esta es una de las malas lenguas Mexicana, güera, morena, puertorriqueña Esta es una de las malas lenguas Que paras en modelos con pinches y licón en las tetas Esta es una de las malas lenguas Hola como estas, mi nombre es el pinche Azteca Tu pinchas que tienes viejas pero las viejas te tienen También les compras cosas caras porque las pinches tienes pa' abrir Ella te dice te quiero, tú se la que es su dulzura Te engañó, te tiene a sus pies Pero la historia allí no acaba Ella es una de las malas lenguas Te besan el cuello, te dice compra menos Si amantes se los compraste Piensas que tienes pinche vieja De aquí para pinche delante Te tumba la feria y se lleva lo que quiera Llevarse primero te lleva a la cama Segundo te tumba la lana Tercero se enoja y que te manda la chingada Hay diferencias entre una vieja y una dama Pinche vieja temillas Tan como se llamaba las viejas Quiero lo cabrón, comía tan diferente Diviértete y disfrútalo esta noche Grábatelo en la mente Las malas lenguas están presentes Esta es una de las malas lenguas Japonesa, china, filipina, francesa Esta es una de las malas lenguas Mexicana, fuera, morena, puertorriqueña Esta es una de las malas lenguas Que para ser modelos Con pinches y licón en las tetas Esta es una de las malas lenguas Hola como estas? Mi nombre es el pinche azteca Esta es una de las malas lenguas 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 Estoy hablando de las malas viejas Si papá no está en panario Si te caes el saco, pues ponte